Sí, Alex, tenemos una pregunta de Sara, que ya algunos de nuestros amigos han contestado aquí, este, Naya Barrientos, gracias. Ajá, ok, hola. Este, sí, Sara nos preguntó si hay alguna diferencia entre utilizar la palabra reservada integer y la palabra reservada int. Ajá, y bueno, Naya aquí ya nos contestó que más que nada es para que puedas envolver ese dato primitivo como objeto y obtener la funcionalidad de un objeto como métodos con esos primitivos. Exacto, sí, lo que pasa que lo que preguntaban básicamente, si yo tengo aquí en mis modelos, por ejemplo, en el vehículo, yo puse integer en lugar de int, ¿cierto? Básicamente esa es la pregunta, aquí. Este int es un tipo primitivo, como bien lo dijo Naya, y el otro es una clase, pero realmente esas clases se las conocen como clases envoltorias o wrappers, básicamente, ese es el nombre técnico en inglés. Entonces, técnicamente sí hay diferencia, este es un tipo primitivo y la otra es una clase. Quiere decir que, por ejemplo, este modelo como tal, el tipo int como tal, no tiene métodos, porque eso no es como una clase. Pero el integer, o sea, si tú haces integer punto, por ejemplo, tiene métodos para transformar cadenas a enteros. Integer punto. Por ejemplo, este, este método, el parse int, sirve para que yo le pase una cadena, por ejemplo, 234 y lo que me devuelve es un entero, básicamente. Es un método de utilería. Esos métodos de utilería no están disponibles si yo hiciera int, así como tal, porque esto no es una clase, ¿cierto? Esto es un tipo primitivo de Java. Entonces, gano más cosas cuando utilizo integers, si es cierto, pero pues también ocupa más espacio en memoria, por supuesto, porque son objetos ya como tal, son clases al final de cuentas. Mira, por ejemplo, aquí hay para mínimos y máximos, aquí hay pues para hacer reversa, no sé, hay muchas cosas realmente de integer como tal, para pasarlo a cadena, por ejemplo. Y esto es muy usado en los sistemas de bases de datos. Cuando ya te comunicas con bases de datos, sí hay muchas transformaciones de repente, de que si lo quieres como cadena, lo quieres como entero, o sea, como numérico, pero, pues al final de cuentas son cosas diferentes. En este caso, para lo que lo estoy usando hasta el momento, es equivalente a que yo ponga inc como tipo primitivo, a que yo ponga integer como clase. Realmente va a ser el mismo resultado, no va a haber ningún cambio. Pero eso es gracias a que Java autotransforma los tipos primitivos a los wrappers, y viceversa. ¿Ese concepto cómo se llama, verás? A ver si recuerdo. ¿Tiene un nombre técnico eso de que autotransforma? ¿No se acuerdan? ¿Cómo marshalling, algo así se llama ese concepto? Tiene un nombre técnico, o sea, tiene un nombre esa transformación que hace. Ahorita lo busco, pero no me acuerdo cómo se llama. Muy bien, gracias Alex. Teddy, es cipre, nos reformuló su pregunta de hace unos instantes. De la clase A con la clase B. Ajá, y él nos dice, Al inicializar un objeto de la clase B, yo solo deseo que me devuelva el atributo ID de la clase A. Pero cuando tiene atributos booleanos, también me devuelve esos atributos. Y no nos puede pegar su código mejor. Dice que está en su celular y que, bueno, es un poquito difícil, ¿verdad? Sí, es que quisiera ver el ejemplo. Bueno, la reformuló para ver si la entendíamos mejor, pero bueno. Sí, es que cuando genera la instancia, sí, o sea, intento que tiene dos clases, eso es un hecho. Pero no puedo imaginarme bien, o sea, supongo que la clase A tiene clase B. Sí, clase B. A ver, voy a intentarlo, pero no me queda muy claro. En este caso tenemos aquí un objeto de la clase A, y supongo que la clase A tiene booleanos. O sea, tiene boolean X, supongo, y boolean Y. Y tiene su entero. Y luego genera una instancia de la clase B para tener el, tiene un ID de la clase A también. Ah, tiene un ID, ajá. Tiene un ID. ¿Es un entero, por ejemplo? ¿Teto primitivo o string? Sí, yo lo que entiendo es que quiere traer el ID de la clase A, pero también se le van los otros, los booleanos. Pero bueno, no sé. No debería, mira, lo hacemos rapidito, si quieres. Ah, por cierto, una clase, perdón, un archivo. Les dije que nada más podía contener una clase. Más bien, que nada más debería, pero realmente puede contener más. Por ejemplo, aquí puedo contener también a la clase A y la clase B. Pero solo puede tener una clase pública. Y esa clase pública debe coincidir con el nombre de archivo main, aquí de fuera. A ver, entonces puedo hacer esto sin ningún problema. Y aquí en el método main, por ejemplo, voy a comentar aquí ahorita nuestro código de los autos. Para intentar replicar lo que nos dicen acá. Algo así. Tengo una clase A que tiene dos booleanos y un entero ID. Y luego tengo una clase B que tiene a su vez un atributo de tipo A. Tengo una B y por lo tanto puedo acceder a la A, ¿no? Y por lo tanto puedo acceder al ID ahorita, porque son públicos. Es decir, si yo hago así, bueno, ahorita no va a tener valor, ¿verdad? Sería bueno que pusiera un constructor B que me reciba, por ejemplo, el ID. Y aquí podría ser que la A punto... Ah, bueno, aquí debo generar una instancia de la nueva A, ¿verdad? No, ¿verdad? Is punto A igual a mu A. Y luego podría ser A punto ID igual a la ID que llegó, ¿no? Listo. Básicamente así, cuando el ID que yo pase, por ejemplo, 34, ese ID le va a pertenecer a la A, básicamente. Entonces, ahora sí, vamos a sacarlo. Asisten punto out. Yo me sigo preguntando por qué no hicieron un método más cortito para imprimir. Algo como console.log. Digo, yo sé que nació mucho antes Java que todo lo de Java escribía, pero bueno. Imprimimos, ejecutamos el main, ¿no? Y ahí está, mira, 34. ¿Y no se vinieron los otros? No, porque, digo, estoy accediendo él. Ahora, si los pusiera privados, por ejemplo, que de hecho deberían ser privados, recuerda, todo atributo que tú hicieras debería ser privado. Entonces, hay otro concepto, recuerda, que se llaman métodos accesores. Los famosos getters. Entonces, aquí debiera tener un método, por ejemplo, que se llamara... Que me vuelva un entero y que se llame getID. Y lo que me va a regresar es el ID. Y entonces, para obtener el ID, en lugar de hacerlo de esta forma, en lugar de hacerlo así, lo hago con el método getID. Y bueno, aquí tampoco ya no puedo usar así. Ahora necesito un ceder, ¿no? Para guardar el valor. Eso tiene que ver también con serialización ya en sistemas de producción. Necesitamos getters para hacer la serialización. Y de hecho, tiene que implementar una clase serial save. Entero ID. Y ya está. Entonces, este método lo que hace es guardar el ID. Ahí están. Tengo dos métodos que se llaman métodos accesores. Uno es para guardar datos. Y el otro es para devolverlos. ¿Qué es de que se queda acá? Ah, sí. El tipo set debe ser void. Aquí, en lugar de hacer a.id, le decimos setID. Y le pasamos el ID que llegó. Y es el mismo resultado. Solamente que ahora sí estoy siguiendo los... Las convenciones de Java. Aquí en este caso es que todos mis métodos deben ser privados. Y acceder a ellos solamente por los famosos seters y getters. Dependiendo de lo que quiera hacer. Es el mismo resultado. Aquí tengo el 34. Entonces, tengo una clase B. Que contiene una clase A. La clase A tiene dos booleanos. Y tiene uno entero. Todos son privados. Por lo tanto, necesito métodos accesores para entrar a ellos. Modificarlos. O para leerlos. Y aquí tengo la demostración, básicamente, ¿no? Tener una B. Le paso el ID 34. Ese ID se va a guardar en el objeto A. Y luego lo puedo obtener con la B. B.A. Get ID. Y lo mismo. Si mi A fuera privada. Ahora necesitaría un método accesor. ¿Verdad? Sería public. En este caso sería de tipo A. Lo que me va a volver. Get A. Y lo único que haría es regresar A. Y listo. Entonces, ahora aquí abajo. Ya no puedo acceder así. Sería get A. Entonces, diría. De la B, obtén la A. Y de la A, obtén su ID. Básicamente, así se lee. Lo ejecuto. Y es el mismo resultado. No va a cambiar. Pero ahora aquí ya estamos siguiendo más las convenciones que Java, pues, nos trae, ¿no? Que es la protección. Encapsulamiento, al final de cuentas. Muy bien. Gracias, Alex. Esperemos que esto le haya servido a nuestro amigo, ¿verdad? Sí, es que no comprendo bien por qué le salen los booleanos, ¿no? Sí, si no, que nos mande su código. Sí, con calmita ya lo checamos. Y lo checamos. Naya nos decía si es autoboxing, el concepto que estabas buscando hace unos instantes. Autoboxing. ¿Cómo me suena? Boxing y unboxing. Boxing y unboxing. Sí, sí, debe ser ese. Exactamente. Gracias, Naya. Así se llama el concepto. Perfecto. Bien, nos pregunta, nos pregunta Víctor, ¿cuál es la diferencia entre inyección de dependencias y composición? Ah, es muy diferente. Sí, la inyección de dependencias es una técnica que utilizas para generación automática de instancias. Por ejemplo, voy a pseudo, ¿cómo se dice? Pseudocodificar Angular aquí. Vamos a pasarnos a TypeScript. Por ejemplo, en TypeScript, cuando tienes una clase, por ejemplo, que representa un componente, por ejemplo, login component. ¿Cierto? Login component. Tiene un constructor. Eso es TypeScript, eso no es Java. Pero para explicarte con un ejemplo que puedes encontrar videos en nuestro canal. Por ahí vimos inyección de dependencias. No es cierto, lo vimos en el curso profesional. El de Angular. Bueno, coopéranos si puedes, ¿vale? Este... Si tú vas a utilizar, por ejemplo, en Angular, el módulo de HTTP para hacer llamados a servicios externos, lo que haces es inyectarlo. Generas una instancia, que en este caso es privada, que se llama HTTP, y que es de tipo HTTP, ¿no? Esto. Entonces, lo que hace aquí adentro es la cosa de Angular, que te ejecuta este código, va a autoinyectarte una instancia de HTTP y la va a dejar básicamente accesible para que tú la puedas hacer como dis.gyon-http y utilizarla. Esa es la inyección de dependencias. Es una forma de generar instancias automáticamente sin que tú hagas el new. Básicamente. Aquí no necesitará el new, solito me lo hace porque me lo inyecta. Este concepto es más bien para cuando tú haces aplicaciones con un framework, en este caso Angular. También Spring, por ejemplo, en MVC, ahí tiene un concepto de inyección de dependencias también y ahí, por ejemplo, hay unas anotaciones especiales que te ayudan a hacer eso. No es como tal la composición. La composición de clases es un concepto de orientado a objetos, básicamente. Ahora, ¿cómo entra la composición en este caso? Lo que diríamos es que el login usa una instancia de HTTP. Eso es composición. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, ahorita, el ejemplo que di hace rato en Java, que dije, un auto tiene un motor. Eso es composición. Pero eso no es inyección de dependencias. En Angular, por ejemplo, o imagínate que en Java tuviéramos una anotación que se llamara Inject. Y si yo se la pongo acá, me autogenerara una instancia de motor. Eso sería inyección de dependencias. Imagínate que en concepto existe esa anotación, que no existe, no se llama así. Eso sería inyección de dependencias. La generación automática de esas instancias. Y esto normalmente, normalmente, los frameworks por dentro utilizan un patrón de diseño que se llama Singleton. Para asegurar que nada más haya una instancia en todo nuestro sistema de esa clase. Por ejemplo, HTTP no tendría mucho sentido generar muchas instancias, porque siempre el GET es un GET, el POST es un POST, el DELETE es un DELETE y el PUT es un PUT. No nada más cambia la forma en lo que yo mando parámetros y lo que espero de regreso. Pero al fin de cuentas es una conexión. Entonces no tendría mucho caso que yo hiciera para cada uno de estos una instancia. Entonces, eso es un patrón de diseño de arquitectura de software que es Singleton. Pero la composición de clases no tiene nada que ver con la inyección de dependencias. Más bien, la inyección de dependencias puede generar instancias para esa composición. Son conceptos diferentes. La inyección es un mecanismo. La composición de clases es un principio. Y que de hecho se modela. Recuerda, tenemos UML para eso. Se modela mediante UML esa composición. Y ya en Java, pues son instancias realmente. Como acá. Esta es composición. Básicamente. Muy bien, gracias Alex. Muy interesante. Nos preguntan algunas cosas fuera del tema. Sí. Este, Broker en particular. Él nos pregunta si tendremos algún curso de CAKE. Que está muy interesado en ello. Sí, de hecho puedes checar ahí en la parte de cursos profesionales. Aquí. Tenemos un curso de CAKE. Que está por aquí. Mira, está programado para el 22 de julio. Es un curso que va a durar dos sábados. Por ahí puedes checar el temario. Básicamente es el patrón ABC. Aquí está muy resumido. Obviamente vamos a detallarlo un poquito más. Pero básicamente es todo lo que necesitas para hacer aplicaciones de nivel profesional con CAKE. En este caso es acceso a base de datos con el ORM de CAKE. La parte de MVC para entender la parte de controladores, vistas y modelos. Toda la parte de rutas para que pues puedas generar URLs y con eso servir ciertas cosas. Y la autenticación de usuarios, ¿no? El manejo de sesiones y ese tipo de cosas. Tiene todo lo básico ahí para que arranques una aplicación de CAKE. Este en particular es un curso profesional que lo puedes ver ese mismo día. Pero para que lo puedas ver después, como generamos videos, digamos, ya editados. Este sí te pedimos una pequeña aportación al menos. Para ese tipo de cosas sí, porque es un temario mucho más grande y extenso. Mucho más completo que esos eventos pequeños. Muy bien, gracias Alex. Sí, él nos dice que acaba de descubrir los eventos. No sé si se refiere a CAKE también. Yo creo que si le gustaría, si pudieras explicar qué son los eventos y cómo usarlos. Los eventos de... No sé si se refiere a CAKE o... Ah, los eventos de CAKE. Ajá. O los eventos de Java. No sé. A ver si en orden de teclaren mejor. Sí, mejor que nos explique. Sí, porque son diferentes. Digo, cada frímbolo se implementa... En este caso, bueno, a ver, vamos a regresar un poquito. Java es un lenguaje. CAKE PHP es un framework, ¿verdad? En este caso, CAKE PHP está construido con el lenguaje PHP. Java es un lenguaje por sí mismo. Tú puedes crear tu propio framework ahí. Hay frameworks famosos como Spring. Y Spring, por ejemplo, tiene una parte para hacer eventos también, que está muy robusta. Por ejemplo. Muy bien, gracias. También nos pregunta Sara si daremos algún curso de Android. No, por ahora, casi todo estamos haciéndolo para web. Pero, pues, si hay suficiente demanda, ya dijimos, si hay al menos 20 personas interesadas, pues, ¿por qué no? Muy bien. Sí, no estamos cerrados a tecnologías ni temas en específico. Realmente es lo que ustedes nos soliciten. Gracias, Alex. Él nos dice, este, broker, que se refiere a los eventos de CAKE. Ah, los de CAKE, ya. Si los vamos a aprender en este curso o no. Bueno, te puedo mostrar un ejemplo si quieres, al final de ese curso, nada más me acuerdas. Me acuerdas que te muestro un uso de eventos. Pues, déjame pensar para qué uso algo interesante. Ah, lo pienso, lo pienso. Pero nada más, acuérdame, y te puedo dar un ejemplo ahí. No está en el temario, realmente. Pero, pues, sí, al final de cuentas podemos buscarlo. Gracias, Alex. Víctor nos pregunta, ¿cuál es el futuro de Java en aplicación en Android? Android, me imagino que se equivocaba. Ahora que Google oficializó Kotlin. Pues, Kotlin es, como comentaba hace rato, Kotlin es un lenguaje de equipado estático, que lo crearon, de hecho, la gente que creó JetBrains, o sea, los idos que más nos gustan, la gente que creó esto, creo ese lenguaje. Es un lenguaje más parecido a Scala. Pero ellos dijeron que lo crearon porque Scala se les hacía lento para compilar. Esa fue la justificación. Y yo digo que porque podían, nada más. Puede ser un lenguaje porque puedo, realmente. Y le salió muy bien. Ahora, ellos han estado empujando este proyecto como desde 2011, más o menos, así fuertemente, Kotlin. Es cierto, ya Google dijo que lo va a aceptar. Yo creo que para el caso específico de Java, pues Android va para allá. O sea, mi recomendación es empiezo a aprender. Si haces cosas de Android. Si haces cosas de Java Enterprise Edition, o sea, Spring, Hibernet, no. No, nunca va a entrar Kotlin ahí. Porque, pues, es una competencia de Java, al final de cuentas. En todo caso, Scala. Scala, aunque es un lenguaje funcional, es bastante potente. Y, por ejemplo, ahorita Scala ha tenido mucha aceptación en la gente que hace Big Data. Por ejemplo, la gente que hace cosas con Hadoop y su Keeper y todo eso, este, usan Scala. Estaba viendo para ahí un curso de unos señores de ahí, de San Diego, del Instituto de Supercompete de San Diego. Y ellos migraron toda su infraestructura de Java hacia Scala, precisamente. Porque les daba mayor velocidad en cuanto a rendimiento. Y según ellos es más fácil de programar. Yo no he probado tanto Scala a nivel profesional. Y es que es lenguaje funcional. Como que los lenguajes funcionales son un poquito más interesantes que los orientados a objetos. Para aprender. Cuando yo aprendí Liz, por ejemplo, no, no, no. O sea, fue como un mes de puro llorar. Liz, para mí fue un lenguaje que rompió el paradigma que yo estaba acostumbrado, obviamente. Entonces, luego ya no me gustó. Pero no, sí la sufrí, la verdad. Cuando lo aprendí la primera vez. Pero bueno, es comercial. Creo que en el futuro, yo me iría por Scala y sí Kotlin. Pero más por Scala. De hecho, voy a aprender la otra semana. Porque ya no he visto que hay en Scala. Ya no has aprendido. No, no, no. Muy bien. Son todas las preguntas, Alex. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Pues mira, justo a tiempo. Tenemos prácticamente cinco minutos. Nada más para agradecerles la asistencia. E invitarlos más bien al próximo evento. Que en este caso es el próximo martes. Martes 13. No se preocupen si son supersticiosos. Nada mal lo va a pasar. Este es un evento sobre Java 8. Y en particular estaríamos platicando con un invitado especial. Que se llama Néstor Estrada. Él es ingeniero biomédico de profesión. Pero actualmente desarrolla una herramienta que se llama Carbon LDP. Una herramienta de link data. De bastante, bastante nivel. Entonces, él es uno de los desarrolladores principales de esa herramienta a nivel de backend. O sea, tiene mucha experiencia en Java en cuestiones enterprise en este caso. Él nos vendrá a platicar mucho de Java 8. De cómo lo usa él en particular en su día a día. Y él es obviamente mucho más experto que yo en Java 8. Entonces, lo traemos especialmente para eso, ¿no? Para que nos venga a platicar qué onda. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo lo usa él? ¿Qué le ha visto ventajas? Que son muchas, yo sé. Pero, pues, no se pierda en ese evento. Java 8. Mucho más interesante que a lo mejor lo que vimos hoy. Porque lo de hoy fue fundamento. Y aplica para cualquier lenguaje. Lo vimos en Java, pero pues aplica para cualquier. Lo que vamos a ver con Néstor, aplica solamente para Java. Y Java en su versión 8. Entonces, nos vemos el siguiente martes. También recuerda que este fin de semana. O sea, pasado mañana. El sábado, que es sábado 10. Tenemos la sesión 2 del curso profesional de Angular. Que ya aquí está de alta, mira. Aquí vas a poder acceder al evento en vivo. Recuerda que empezamos a las 10 de la mañana. Hora México Centro. Te vamos a poner aquí un relojito. Porque eso no es tan, de repente puede ser confuso. Estos horarios son en México Centro. Pero si nos ves de otro país, obviamente cambia, ¿verdad? Este fin de semana vamos a estar checando. Y ahora sí, comunicación con una API. Que requiera autenticación. La semana pasada vimos cómo comunicarnos con una API. Que está en Japón. Nos configuramos un servidorcito por ahí. Pero no necesitaba login. Este sábado ya vamos a ver cómo comunicar una aplicación que está protegida. Información protegida, ¿no? Entonces veremos cómo, por ejemplo, pasar tokens. La importancia de proteger tus recursos. Veremos cómo se modifica, en este caso, Lumen del Arable. Para que te responda correctamente con los tokens. Y algunos otros principios, básicamente. Entonces vamos a comunicar la aplicación de Angular. Pero ahora sí con autenticación. Ya no se va a valer que nada más todo el mundo pueda consultarla. Solamente con un token. Entonces veremos conceptos como wards. Veremos conceptos como paso de tokens. Y seguiremos, obviamente, aprendiendo más de Angular. Y en particular de Angular Forms. Vamos a ver eso. Te invitamos. Este es de Angular. Obviamente es de Angular. Angular no tiene mucho que ver con Java. Es de Frontend. Pero pues pueden hacer una pareja muy bonita. Angular y Java. De hecho. Hay mucha gente que lo usa así. Si no vieron la primera parte. Ah, sí. Si no vieron la primera parte. Aquí en este banner, el segundo. El que aparece aquí está. Este es el curso de Angular. Que ya empezamos. Aquí está la primera sesión. Si entras, lo único que te pedimos. Pues una aportación pequeña por ahí. No tan significativa, esperemos. Pero sí que nos ayuda mucho a nosotros. Entonces ya están ahí los videos editados. En este caso son 12 partes. O sea, si es mucho material, yo lo sé. Pero te da tiempo verlo de aquí al sábado. O sea, son como 3 horas y media más o menos de material. Entonces si no lo viste. Entra. Danos una pequeña aportación. Y vas a poder acceder a todo este material. Que es un curso. Pues mucho más. Con un temario mucho más completo. Y lo llamamos profesional. Porque nos dedicamos mucho más tiempo a preparar este contenido. A los eventos como en este caso. Son un poquito más informales. Si quieres verlo así. Pero los cursos sí son mucho más completos. Ya están editados ahí. También te podemos otorgar un certificado. En este caso. Un otro mecanismo que es básicamente una pequeña evaluación. Para que sepamos que sí aprendiste lo que tratamos de enseñarte. Pero bueno. Esa es la parte de publicidad. Recuerda también que tenemos ahí el blog. En el blog de WebTraining. Ahorita hemos escrito más que nada sobre LiveRate. También ya publicamos un evento de LiveRate 7. Ahí viene un amigo nuestro que se llama Eduardo Juárez. Va a estar con nosotros ahí. En este caso. De hecho es el autor de este artículo. Eduardo Juárez que es una persona que trabaja ahorita ya a nivel profesional con LiveRate. En la última versión. Que es la versión 7. Y en particular trabaja con la versión DXP. La versión que estaremos viendo de LiveRate. Es la versión Community Edition. O sea la que puedes utilizar sin que te cobren prácticamente. Empresas grandes de México realmente utilizan LiveRate. Y empresas grandes del mundo en general. Utilizan LiveRate como base de sus backends. Entonces. Es una herramienta que está muy potente. Es muy complicado de encontrar capacitación en esta herramienta. Y pues por eso te lo traemos. Porque en WebTraining recuerda que buscamos lo mejor para ti. Dale. Bueno. Entonces. También te invitamos al boletín. Que hoy lo liberamos por cierto. Este aquí ya puedes ingresar tu correo electrónico. Y suscribirte al boletín. Recuerda que procuramos no spamearte. Te prometemos que no vamos a mandarte spam. Te vamos a mandar cosas que realmente consideramos útiles. Si nos autorizas a mandarte el newsletter. Que más o menos estaremos mandándolo cada mes. En este caso el boletín electrónico. Bueno. Y te enterarás de cosas. ¿No? Como lo que estamos comentando ahorita. Y si no. No te preocupes. De todas formas tienes acceso aquí a los eventos. Puedes verlo cuando vienen. Puedes checar más o menos los temarios. Y pues. Creo que es todo. Nos vemos en la siguiente transmisión. Entonces. El próximo martes. Todavía debo por ahí. Para alguien que nos pidió información sobre las impresoras 3D. No hemos buscado con Node. Pero ya mandamos por ahí unos libros de alguien que nos había solicitado. Entonces. Como saben. En WebTrading cumplimos. ¿Ok? Eso es algo muy importante para nosotros. Bueno. Ya tenemos que irnos. Porque alguien tiene que ver Sense8. Antes de que se acabe la segunda temporada. No se van a ver solos esos capítulos. ¿Ok? Bueno. Nos vemos. Ahora sí. A nombre de todos los que hacemos WebTrading. Ha sido un placer estar contigo el día de hoy. Por favor. Descansa un rato. Mañana es viernes. No tomes mucho. Y si tomas invita. Al menos. Digo. Que se diga algo. ¿No? No es cierto. Nos vemos en la siguiente. Descansa. Saludos a la familia. Saludos a la familia.